Cabritas, cabritas, buenos días, ya nos despertamos haciendo picaditas para el viejito que siempre anda comprando estas que vienen en bolsa y le dije no viejito yo te las voy a hacer con masa como debe de ser, la verdad es que nunca las había hecho, así que no se como nos van a quedar, pero bueno estamos haciendo el intento y ya les compartiré que tal nos queda. ¿Pero qué está haciendo la cabra? ¿Qué está haciendo cabra? ¿Qué? Tú dijiste que querías que yo quisiera picaditas. ¿Qué? Yo, pero si estas no son picaditas, si no sabes calentar una tortilla vas a saber qué hacer de picaditas, ¿no? Dejo no con picadas, dejo papás, dejo no conozco llamar a ti. Si no, pues no comas picaditas, comes aire o te comes un atún a la lata, déjame hacer mi salsa ahora. ¿Sabes qué? No voy a comer nada, yo me voy a cortar las flores de mi mujer. Ándale. Ya, adiós. Ándale pues. Ya, 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 no como. Ok, pues que no coma, quiere comer, que no coma. Voy a hacer mi salsa y listo. Voy a cortar las flores de mi mujer, porque estas cabras me van a achar y me van a matar. Pero no les convenza, porque no las como, porque no las como. Aunque llores. Qué bonitas flores para mi mujer, vean nomás qué belleza. ¿Vean? Oye. Ah, ya están más, ahorita voy a cortar. ¡Están quemando, mira! ¡Voltegale, tía, voltegale! Pues tú ya que ocupada la otra. ¡Quemando! A ver, a ver, se queman. Se están quemando. Se queman, se queman, se queman. Se queman. ¡Se queman las picadas, viejo! ¡Se queman! ¡Ay, esta se quema también! Ya, papá tiene razón. No sabe cocinar, no sabe hacer nada. Pobre. Nada más, se le queman las picadas. Todo se le quema. El aceite, hasta el aceite se le quema. Y aparte quiere ayudante de cocinera. No puede sola. No sabe nada. Ay, yo te iba a decir que ya las hizo. Que ya las hizo. Esto está dura y cruda. ¿Qué dices? Esto está dura y cruda. ¡No te manches! Pues es que te dije que checaras de lo que yo estaba haciendo, friéndola. Ah, ya, ya, deja de quejarte. Que bien que te las vas a comer. Quemadas y crudas. ¿Y los hijos? ¿Qué? Los frijoles. ¿Los trajiste? Pues ponlos a calentar. ¿Qué quieres que yo los haga? No, ándale, caliéntalos. Échalos en una olla. Échas así. Caliéntalos. Caliéntalos. ¿Qué ha puesto? Caliéntalos, caliéntalos, caliéntalos. Caliéntalos. Ay, Dios mío. Está cruda. No sabes hacer nada. ¡Cabrito! Qué vergüenza. Esto no se puede hacer. Ya se pasó. ¿Y esto? ¿Qué hizo la cabra? ¿Qué hiciste cabra? Pues es que mira, se quedó dura. No se pudo hacer a tita. Mira, no filipanar una porquería. ¿Cómo es posible? Mira, mira. Lárgase. ¿Por qué? Oye viejo, pero no vayas a hacer las dudas. Yo pedí la masa. ¿Cuál masa? ¿Estió? No, que había aguantado. ¿Ya? ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? Mira, ¿eso vamos a comer? No, eso no. No puede ser. Me puso a hacer los frijoles y no que ella lo tenía que hacer. ¿Qué haces? Ya que se vaya. Y tú también. Oye viejo. Oye, ¿qué pasa viejo, pero? No, 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 no. Mira, ¿qué?